En este extracto vamos a tratar sobre los medios, vamos a hablar del programa a dos voces, ¿sí? Para entender aquí vamos a hacer un reconto, vamos a hacer una línea temporal. El martes 10 del 10, el programa a todo y nada emitido por un canal de YouTube que tiene menos de 24.000 suscriptores, muestra, filtra los primeros audios del Melco Game y por primera vez se crea el hashtag Melco Game. Al día siguiente, miércoles 11 del 10, Melco Game es primera tendencia en Argentina. Esto continuaría por dos días más. Ayer fue tercera y cuarta estuvo y hoy lo vi que está en número 13. Hoy bajó un poco, pensar si la entrevista con Melco Game con Mirta vuelve a subir, ¿sí? Pero la cuestión, volviendo a este miércoles 11 del 10, es primera tendencia en Argentina, Melco Game y número 38 en el mundo. En este contexto es que el programa a dos voces de Todo Noticias, que es una... Que es Teleportable, pero también tiene un canal de YouTube que tiene 3.7 millones de suscriptores, se presenta este buen hombre, el asador, el futbolero, el señor Melco Game con todo su equipo económico. Acá sí hay equipo, equipo. Bueno, cuestión, ¿no? Yo del equipo, ¿quién me llamó la atención? Es este señor, que me lo busqué en el LinkedIn. De esta no encontré nada. No, no, esto está... El que más completo tenía LinkedIn, se ve que es este de acá. No, que vamos a ver el LinkedIn. Se llama Enrique Shevac, economista, periodista, escriptor, es director del Banco Central. Y hay algo que me llamó la atención. Fue vicepresidente del Banco Nación en un periodo casi similar al que Melconian fue presidente, ¿sí? Melconian, recordemos, dejó la presidencia del Banco Nación en enero del 2017. Y este señor que está aquí, Enrique Shevac, se fue de la vicepresidencia en marzo del 2017. Recordemos, entonces, que ya tenía, ya era primera tendencia de Argentina, todo el mundo hablando del tema, ¿no? Tenemos la emisión de A Dos Voces, el programa del 11 del 10. Vamos a ver un poco los comentarios. Si los audios de Melconian hubieran sido de mi ley, hoy estarían haciendo un programa especial tocando el tema. Que es triste ver que hasta los periodistas son parte del problema. Tremendo, voy a emplear un poquito ahí, para que se vea un poco mejor. Tremendo lo de los periodistas recontra cómplices. El pueblo argentino les pedimos que sean imparciales con estos corruptos. Hablen e investiguen por los audios que están en todas las redes. Por eso Argentina está como está. Este señor hablando como gran conocedor de lo que ocurre. Él acaba de ser público por todo un entramado, pero le dan cámara como si nada hubiera pasado. Argentina tiene el gobierno que merece. Seguimos con los comentarios. Periodistas perdiendo credibilidad. Lamentablemente, por suerte existen las redes. Este tipo solo zaraza. Si ven acá tenemos el programa resubido, se transmitió en vivo. Y acá vamos a ver qué pasaba en Twitter. Mientras tanto, en Twitter. La gente reclama por el Melcogate. Tene, todo lo esconde. No le preguntan nada. Y tenemos acá el chat. Ahí no sé si lo llegan a leer. Que dice, insostenible Melcogate. Y ponen la gotita de sangre, lo del tiburón. Por el audio donde dice que soy un tiburón. Porque huele la sangre de una chica como está indispuesta. ¿Dónde están las secretarias? Le preguntan. Acá uno pone unos violonchelos. Acá le ponen Melcogate. Melcogate. Tiburón. Melcogate. 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 ¿Y los audios? Melcogate. Melcogate. Tranqui la gente. Melcogate. Y esta es una captura del chat de TN en vivo. No vas a ser presidente. Melcogate. Melcogate. Viejo violín. Integral. Melcogate. Tenés que ir en cana. Melcogate. Melcogate. Dólar a 1.100 más caros que los datos. Melcogate. Melcogate. Vengo del futuro. Pone uno. No le preguntaron nada. Todo noticias cómplices. Prohibido olvidar. ¿No? Referente económico de Patricia Bullrich. Ahora vamos a ir a una parte. Que a mí me pareció muy fuerte. Pero antes vamos a recordar. Estamos hablando de Melcogate. Melco el tiburón. Vamos a recordar el audio de El Tiburón. No, esta semana no. No, no, esta semana no. Es que tengo que llamar una semana antes. No, esta semana no. Porque no. Aparte me tengo... No, no. Aparte, ¿qué? No, no. La semana que viene. Me dijo algún día. Averiada. Nuevo. Sí, pero... ¿Y cuánto te pensás? Van pasando... Averiada se refiere a que estén dispuestas, ¿sí? Van pasando el tiempo. Pero vos tú pareces un tiburón porque le siento el olor. Siempre. Me parece que sí. Lo parió. La puta que lo parió. Tremendo. Recién veíamos, ¿no? Acá su equipo económico. Vemos que hay una mujer en su equipo económico, ¿no? Yo insisto. Yo insisto. El Ministerio de la Mujer, yo quiero creer que no salió a hablar públicamente porque está ocupado interviniendo del Banco Nación, del sector de recursos humanos. Quiero pensar, porque si no somos feministas, ¿cuándo nos conviene? Y cuando no nos conviene, no. Pero bueno, obviamente, sí. Después de todos los audios, veo a esta chica tan joven y digo, tocate el pelo si necesitas ayuda. O sea, me empiezo a poner nerviosa. Entonces, esta chica se llama Laura. Yo lo único que espero es que esté bien. Vamos a ver a Laura la modesta. Es increíble la impunidad, la impunidad que maneja este tipo. Es increíble. Laura se llama la próxima víctima del tiburón. Mientras Twitter ardía, en el programa pasaba esto. Quiero agregar que estuvo muy modesta Laura porque nos sorprendió con su programa social cuando la conocimos. Y entonces acá, nadie tiene la razón. Esto es un equipo complemento. Quiero agregar que estuvo muy... Obviamente que esta intervención, ¿no? Vamos de nuevo. Muy modesta Laura porque nos sorprendió con su programa social cuando la conocimos. Y entonces acá... La cara de Laura, ¿no? Yo no la conozco. Tal vez es su cara así siempre. Digo... Veo el contexto de todos los audios y no me quedo tranquila. Nadie tiene la razón. Esto es un equipo complemento. En a dos voces, obviamente, Twitter ardía. Con Laura, con Melconian, con estos dos que no le preguntaban nada, ¿no? Y acá me tomé algunas capturas de Twitter, ¿no? Porque escuchamos el audio del tiburón mirando a su nueva presa. Mordiéndose los labios. Es todo muy bizarro. Es todo muy incómodo de ver, ¿no? Miren la actividad, ¿no? 68.k vistas. 2.8 me gustas. 539 retuits. 148 respuestas, ¿sí? Vamos a ver varios tweets. Algunos tienen más actividad que otros. Yo los elegí no por la actividad, sino porque me parecían oportunos. Esperemos que Laura esté bien. Esta es la cuenta que yo decía que en vez de Carlos Melconian es Merconian, como una cuenta fake de chiste que dice ahora, con todo mi equipo en a dos voces. Vamos a hablar de los problemas reales que tiene la gente. No ropa las bolas con toda esa pavada que inventaron con IA, ¿no? Por los dichos de Patricia Burrich, de que era IA, ¿no? Fíjense, acá tiene 2k de me gusta, casi 700 retuits, ¿no? 117 vistas, 117k de vistas, ¿no? Otra. En las últimas 48 horas se filtraron audios escandalosos de este tipo. En este momento, Melconian está NTN zanateando junto a su equipo económico, mientras Bonele y Alfano, que son los dos periodistas, no le hacen ni una pregunta respecto de los audios. Es una vergüenza. Mel Cogate. Yo ahí creo que está bien que uno va a apuntar a los periodistas. Ahora vamos a ver más tweets sobre esto, pero... Obviamente hay un acuerdo, hay una bajada editorial, hay un acuerdo que se hizo con él, obviamente, para no preguntarle, ¿sí? Hermoso el equipo económico de Melconian para el Ministerio de Economía. Ahí vemos como la mansión Playboy, ¿no? Y como si él fuera Hugh Hefner. Todo muy fuerte. Y empezaron también muchos a empezar cada cosa que publicaba Bonele y a responderle, a citarlo, ¿sí? Esto, acuérdense, el programa fue el 11 de octubre, vamos a ver cosas del 11, del 12. Esto, 11, 12, y sí, era primera tendencia en Argentina, ayer bajó a tercera, cuarta, hoy estaba número 13, ¿sí? Como que el tema está en las redes, bastante power. Y acá tenemos. Con esto confirmaron que son mercenarios del periodismo a sueldo. Toda la gente estaba esperando que hablen del Melcogate. Es vergonzoso el blindaje que le hicieron. Otro le pone, son cómplices y se nos cagaron de la risa en la cara. Asco, Melcogate, ¿no? Toda robándolo a Bonelli, al Fano también, el otro periodista. Marcelo Bonelli pone un tuit que dice, fuerte crítica de la oposición por la inflación, Masa deja tierra arrasada con su incompetencia, como que Patricia Burrick dice eso de Masa. Y abajo le ponen, el que arrasó con las empleadas femeninas del Banco Nación fue Melcogate. Otra respuesta a Bonelli, este tipo es todo un chanta, desayuna con Masa para cuidar tongos, cambia sexo por cargos, vaticina precios, trafica influencias, media pila sobre Eli. El tema era el Melcogate. Otros también le responden que Bonelli y Alfano, el otro periodista, no lloren después cuando la gente les pase facturas. El tener justo anoche en el programa al chamullero de Carlos Melconián y no preguntarle nada del Melcogate fue tan evidentemente obsceno que expuso los mercenarios e hipócritas que son. Y acá siguen y sigue, todo esto sigue, digo, no dejo ahí para ver si la quieren leer. Y con este tuit voy a cerrar, ¿no? De Diana Mondiño. Y con acá cerramos este extracto de A Dos Voces, que dice Melcogate es trending topic mundial. Dos periodistas cuyo trabajo literalmente es preguntar, no le preguntan. La situación es genuinamente surrealista. ¿Sí? Tiene 16.000 me gusta, 4.000 retuits, 2.000 comentarios, 73 guardados, ¿no? Dos periodistas cuyo trabajo literalmente es jur��.